Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento Deir Moreno. Vámonos a patrullar. Y ahora vamos a la ciudad de Atlanta, allá en el estado de Georgia, donde un helicóptero la policía capta a unos sujetos que están haciendo donas en un estacionamiento quemando llanta. Los policías llegan y les interrumpen la fiesta. Vamos a ver este tremendo caso, vamos a verlo, veamos. All right, I think he's got like a gold, maybe a Camaro, gold and a white, Camaro doing donuts now. Be careful, the headline goes to one lane. I still don't have street overlay, so if we get in, if you get in anything, I'm going to have to have y'all call it. I can still keep the camera on it, but I don't have street overlay. Watch that parking lot, the address right there. They're coming out right here, guys. They're splitting. They're splitting, that gold one's still doing donuts, though. They're splitting, that gold one's still doing donuts. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final los policías intentan detener al Camaro que estaba haciendo Donas y el sujeto se da a la fuga. Durante el escape dañó los negocios que estaban ahí y al final ya se detuvo, se rindió, puso las manos arriba. Ahora enfrentará cargos por evadir a la justicia. Gran trabajo de la publicidad de caminos allá en Atlanta. Excelente trabajo. Y gracias por patrullar conmigo. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Suscríbete al canal!